A esta hora, el volante colombiano Juan Fernando Quintero se realiza con el River Plate de Argentina los exámenes médicos para vincularse con el cuadro millonario en las próximas horas. El volante ex Deportivo Independiente Medellín llegaría al equipo argentino por préstamo a un año. Miguel Ángel Gallo, El Ámbito.com